El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INI a la Cruz, presenta Acercando la ciencia y la tecnología al campo Plaga del olivo, mosquita blanca del fresno Es un insecto que ataca diversas plantas ornamentales y frutales La especie más dañada por esta plaga en Chile es el olivo Es una plaga compleja de controlar con agroquímicos Y que afecta el vigor de los olivos, la calidad de la fruta y la productividad de los huertos La hembra mide casi 2 milímetros de largo Es amarilla y sus alas se cubren de una cera blanca pulverulenta Coloca sus huevos en el embés de la hoja y las ninfas que emergen se alimentan de savia En su desarrollo producen cera blanca que cubre su cuerpo Y mielecilla que excretan al entorno El insecto se alimenta de savia todo el año y por ello la planta afectada pierde vigor Además, la gran cantidad de mielecilla expelida sobre el follaje genera fumagina que reduce la fotosíntesis Altas infestaciones pueden causar menor producción, defoliación, muerte de ramas Y frutos más pequeños y o manchados de menor valor comercial Monitoreo Observación directa del embés de las hojas con lupa Para detectar huevos, ninfas y adultos de la plaga en el follaje Como también la presencia de enemigos naturales El uso de trampas amarillas pegajosas también permite detectar los adultos en fase de dispersión Control biológico El enemigo natural más importante es la chinita Clitostetus arcoatus Es un coleóptero pequeño y los adultos son de color marrón oscuro Con manchas características sobre sus alas Sus estados larvales y pupa son blanquecinos Control químico Solo aplicar insecticidas si la población de mosquitas blancas es alta y no se observan chinitas Use productos registrados, selectivos y cumpla con las recomendaciones de la etiqueta Emplea equipos bien calibrados para evitar dosis y volúmenes excesivos Control cultural La poda de faldas y aclareo de follaje disminuye la infestación y facilita el cubrimiento con agroquímicos Inia La Cruz presentó Acercando la ciencia y la tecnología al campo Inia, liderando el desarrollo de la agricultura chilena Enia La Cruz presentó Acercando la ciencia y la tecnología al campo